En este minuto acaba de empezar a llover, súper fuerte, de repente se soltó, entonces yo creo que ya no tarda en empezar a mostrar síntomas de huracán ahora sí. La segunda finalista en Miss Universo, la mexicana Sofía Aragón, se quedó varada en Isla Mujeres ante la llegada del huracán, una situación que quisieron evitar otras celebridades como el actor Roberto Palazuelos, quien grabó un video momentos antes de abandonar la zona. Estamos a punto de irnos ya de aquí, viene el huracán. O nuestra querida Sherlyn, quien también se encontraba en Cancún, por lo que hizo rápidamente las maletas y se fue al aeropuerto junto a su bebé, André. Mis amores, pues no me quedé tranquila de estar aquí en pleno huracán con André, estoy tratando de salir de Cancún, crucen dedos para que todo salga bien. Finalmente Sherlyn y André pudieron subirse al avión. Dios nos ama, nos vamos a México, es el último vuelo que sale antes del huracán. Algo que no pudo hacer la actriz Bárbara de Regil, a quien sacaron de su hotel en Tulum ante la inminente llegada del huracán Delta. Nos desalojaron del hotel, no hay vuelos, el huracán viene fuertísimo y no tengo en donde quedarme. ¿Alguien se va adelante? Hasta aquí mi reporte. Afortunadamente, la actriz anunció que ya consiguió un lugar donde quedarse, algo parecido a lo que sucedió con la Miss México Sofía Aragón en Isla Mujeres, donde la modelo se quedó varada junto a un amigo. Se habían dicho que muchos hoteles los habían desalojado, había quienes no encontraban una habitación, un lugar en donde quedarse. Tú, ¿cómo fue tu suerte en ese aspecto? Mira, gracias a Dios, mi amigo Tony es como hada madrina para mí en todos los aspectos, porque él tiene un gran amigo dentro de este hotel, es el Hotel Velo aquí en Isla Mujeres. Y gracias a él es que pudimos quedarnos porque no pudimos evacuar la isla y nos hubieran mandado a un refugio. Pero corríamos más peligros, además de ser a nivel piso, con muchísima gente, tú sabes que seguimos en pandemia. Sin embargo, poco antes de terminar la entrevista y debido a la proximidad del huracán Delta, Sofía se tuvo que desconectar. Está sonando la alarma, ¿escuchas? Entonces creo que me tengo que ir ya. Les mando un beso. Un abrazo grandísimo, Sofía. Ya te vi el canal. Igualmente, gracias por estar al pendiente. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.